¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Verde, este curso 22-23, capítulo ya número 18, para hablar del deporte que nos apasiona, del mundo del baloncesto. Son los chicos del Colegio El Pinar. Es tremendo porque van primero y, hombre, suena la palabra en fase de ascenso, les plata, categoría profesional y demás, que no es moco de pavo. Dejadme que salude al Capi, a Luismi Moreno. Luismi, buenas noches. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estáis creciendo, macho? Aquí hablábamos cuando ascendía Primera Nacional, luego cuando ascendía Liga EVA. Joder, ya la palabra les plata no será ni lejos para vosotros. A mí todavía me chirrean un poco los rey, lo siento, soy sincero, Emilio. Es un crecimiento muy rápido, pero bueno, es verdad que estamos trabajando, creo que estamos trabajando bien desde el primer día que se creó esto y, bueno, nosotros seguimos, ¿no? La ilusión está intacta y vamos a luchar hasta el último segundo, sin duda. Luismi, evidentemente todo el mundo desea hacerlo siempre lo mejor posible, pero encontraros a estas alturas de la temporada donde estáis con equipos también con un potencial tremendo. Oye, ¿entabas dentro de los planes más optimizados de la plantilla? Pues, sinceramente, cuando comenzamos la temporada nuestra única intención es, pues, bueno, poder estarse cada vez un poquito mejor, competir día a día y a ver hasta donde podíamos llegar. Y nos hemos encontrado con esta situación que, bueno, que gracias a los resultados, y por qué no decirlo, al trabajo del equipo, pues tenemos una oportunidad histórica, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos muy ilusionados, no queremos mirar atrás, queremos mirar hacia adelante y plantear el partido del próximo fin de semana, pues como si fuera el último, ¿no? Pues todo el que pase por ahí por el Pinar es un dolo de bola, ¿eh? Sí, hemos hecho un lugar muy bonito, ¿no? De nuestro pabellón. Estamos defendiéndolo con uñas y dientes y le están costando los rivales, ¿no? El equipo, plantillas muy fuertes que no han sido capaces de sacar la victoria aquí y esa quizás es nuestra baza, ¿no? Nuestra principal fortaleza, el jugo en casa. Oye, ¿qué os queda por delante, Luísme? Para que acabe esta primera fase. Sí, sí, me ha encantado, me ha encantado verte y me ha parecido mucho saludar. Bueno, Pablo es un animal competitivo y, bueno, estar a su altura no está siendo fácil, pero creo que el equipo ha hecho que el nivel del equipo suba y también el equipo le está exigiendo a Pablo y él se ha dado cuenta que ha venido a un sitio que creo que está contento con la decisión que tomó y nosotros le ofrecemos mucho cariño y mucho trabajo y, bueno, creo que estamos a la altura, ¿no? Y él, por supuesto, también está haciendo una gran temporada. Pues, Luísme, enhorabuena, ¿eh? Por el temporadón que estoy haciendo ahí en el colegio El Pinar, que somos exigentes, que queremos que estéis en esa fase de ascenso. Así que, nada que celebrar, ¿eh? Exacto, el trabajo nos ha hecho, Miguel. Eso, eso. Ahí a darle duro. Luísme, como siempre, capitán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Zona Verde. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias. 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 Gracias.